Un solitario tanto de Juan Villar dio la victoria a un Valladolid que mostró más mordiente ante un Albacete, poco profundo en ataque y sin ideas. Muy pronto comenzó el visitante Rodri a dar quebraderos de cabeza a la zaga albaceteña. A los cuatro minutos se internó en el área con verticalidad, pero su tiro acabó saliendo por la línea de fondo tras tocar Juan Carlos el balón con la pierna. La jugada derivó en un saque de esquina que despejó con muchos apuros Juan Carlos, acabando el balón en los pies de Alfaro quien empujó el balón al fondo de las mallas. El tanto fue anulado por el colegiado por falta al portero. El alba estaba espeso y el Valladolid era quien originaba más oportunidades. Su ímpetu tuvo premio en el minuto 44 tras un robo de balón de Hermoso que transformó en un centro medido a Juan Villar. Solo ante Juan Carlos Villar marcaba con un certero testarazo. Tras el descanso, el extremo visitante continuó siendo una pesadilla para Juan Carlos, aunque en la siguiente ocasión el portero albaceteño volvió a ganarle el pulso al detener con apuros un disparo desde la frontal del área. El Valladolid, que anuló el centro del campo local, creaba mucho más peligro en rápidos contragolpes y en uno de ellos Rodri se plantó ante Juan Carlos, pero su disparo raso se marchó rozando el puesto. El alba encerró a los pucelanos en los últimos 10 minutos de partido, donde tuvieron alguna que otra ocasión para empatar. Como por ejemplo la de Llona en el minuto 68, pero su remate se marchó por encima del largo. Con esta derrota el albacete solo ha sumado tres puntos en las últimas cinco jornadas. En el cómputo general hemos sido superiores, yo creo que incluso podríamos haber matado el partido antes del final, pero como el gol no ha llegado, bueno, pues siempre tiene la incertidumbre de que en cualquier balón colgado o largo, eso te puede suceder cualquier contratiempo, ¿no? Afortunadamente no ha sido así y creo que hemos hecho un buen partido y hemos ganado bien. Bueno, yo creo que hemos llegado más que otros días, hemos tenido oportunidades para resolver bien. No ha sido así, bueno, pues es algo que tenemos que insistir e incidir. Y bueno, la expulsión, simplemente he dicho al árbitro una circunstancia que estaba sucediendo, que había dos balones en el campo y que por lo tanto tenía que parar el juego. Bueno, pues eso es lo que le he dicho, una circunstancia simplemente. Yo respeto mucho a los árbitros, pero muchas veces también tienen libertades excesivas con su poder. Bueno, yo creo que no hemos jugado bien, pero tampoco es para que no hayamos marcado algún gol, ¿no? Hemos estado ahí. Y bueno, yo creo que este partido lo vemos de una manera porque venimos de una derrota, venimos de que no ganamos fuera, entonces nos ceñimos todo en casa, entonces ya nos hace verlo todo turbio y todo oscuro, ¿no? No voy a decir que hemos jugado bien, pero puedo decir que teníamos que haber marcado algún gol ante un rival que estaba detrás de nosotros y ahora está un poco encima y que está hecho para jugar en primera división el año que viene. Nosotros estamos hechos para salvarnos. Hice una alineación con los que mejores veo para ganar. Yo quería ganar hoy, ¿sabes? Claro, entonces como quería ganar puse a Miquel. Yo vengo de segunda B con el Albacete. Mi ministra el 16 en segunda al día de hoy no me ha traumatizado porque yo vengo de segunda B, yo no vengo del caso mecánico, ¿entiendes? Sé que la gente se disgusta, sé que no nos gusta perder, entonces no sé cómo hacíamos tres años en segunda B, no sé cómo no hubo mil suicidios en el Carlos Belmonte con tres años en segunda B. Y ahora por ser el 16 en segunda A es la catombe, es la apocalisis. Ya sé que el fútbol no tiene memoria, sí, sí, pero tiene memoria para algunas cosas. Para el 75 aniversario hay memoria, para el caso mecánico hay memoria. Pues los que tenemos memoria selectiva, acordémonos de que estábamos en segunda B o utilizamos la memoria para lo que nos conviene, ¿no? Yo como tengo memoria y sé de dónde vengo, que vengo de segunda B, estoy disgustado por perder, me gustaría estar más arriba, pero no estoy traumatizado por ser el 16 en segunda A, porque vengo de segunda B. ¿Qué es lo que estábamos en la 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 B.